El Consejo del PRI aprobó, con una de esas votaciones tipo soviéticas, 518 votos a favor y tres en contra, repito, 518 a favor, tres en contra, que Alejandro Moreno Alito pueda extender su mandato, su presidencia en el partido, hasta después de las elecciones de 2024. La reunión fue híbrida, había gente ahí, gente conectada. Originalmente Alejandro Moreno y la secretaria general Carolina Villano habrían sido elegidas para irse en agosto, pero se van a quedar hasta después de las elecciones.